Y por fin empezamos con una nueva parte de Honkai Impact Vamos a continuar desde donde quedamos en la vez anterior Pero no sin antes hacer una pequeña aclaración muy, muy, muy importante Para quienes quieran continuar con la serie de aquí en adelante No es ningún cambio ni nada del otro mundo, quédense tranquilos Pero es algo que por ahí tienen que saber Por si quizá se llega a dar el caso de que con alguna cosa me veo medio perdido O no, no lo sé Pero bueno, es importante que lo sepan por si acaso Y así, bueno, quienes quieran y puedan me pueden echar una mano Que siempre se agradece en el caso de que sea necesario, ¿no? Pero bueno, en resumen He estado leyendo en los videos anteriores que me han estado comentando ustedes cosillas Respecto a cómo continuar a partir de este punto y demás Lo cual, los agradezco un montón Porque me ha ayudado bastante a saber qué saber Y decidir más o menos qué hacer a partir de ese punto Y nada, me han recomendado varios Verme lo que serían resúmenes y demás de todo esto del Elysian Reel Que es como una historia entre comillas aparte Pero que va a la par con la historia principal del juego Que continuaría en este punto En donde vemos lo que sería la historia de... Bueno, lo que va haciendo May por su parte Mientras continúa toda la trama principal que vamos a ver ahora, ¿no? Y bueno, cuestión Me recomendaron verlo en parte por mi cuenta porque era muy largo Y porque, bueno, supuestamente mucha gente se lo había salteado Según he estado leyendo por tantísimo texto que tenía Y bueno, para no aturdirlos con demasiado texto aquí también en las reacciones Pues básicamente he decidido verme algún que otro resumen Que ustedes también me han recomendado Así que muchas gracias de nuevo Y nada, he estado viendo esos resúmenes Para enterarme un poquito más de la historia de la trama Y bueno, me he enterado Lo cual está genial Pero por ahí puede que me quede en algún que otro cabo suelto Alguna cosa que no haya entendido bien Alguna cosa que no haya terminado de hilar O que no recuerde del todo Así que si ustedes quieren comentarme Ahora con más razón que nunca Cosas explicativas Cosas que pueda haber pasado por alto Que no recuerde O que deba de hilar mejor O lo que sea Me lo pueden comentar Sin duda alguna En tanto y en cuando Como siempre digo No tengan spoilers Yo a grandes rasgos voy a resumir Lo que me he enterado Para no alargar más la introducción De la que ya la estoy alargando Y es que básicamente Bueno May por su parte Fue con Kevin Ya lo vimos en el último capítulo Para buscar respuestas sobre el Honka y demás Y se adentró en lo que es el Elysian Ring Que es como un lugar donde está Bueno, que sería como una realidad No una realidad Bueno, o sí Una realidad simulada Vamos a decir Donde están las memorias De los antiguos Flame Chasers Y bueno Esas memorias Por así decirlo Es algo así como Saw Digamos, ¿no? Quienes hayan visto Saw Sword Art Online Lo entenderán un poquito mejor Lo quiero decir Que es como que digamos Ahí están las conciencias De las personas que Tenían los cuerpos originales Aquella época De esas conciencias Y bueno Por así decirlo Están vivitas y coleando Esas conciencias allí Como si fueran Seres vivos reales Del mundo real O no sé cómo explicarlo bien Porque por ahí puede que yo tampoco Lo haya entendido del todo cierto Pero me doy una idea Comparándolo un poco Un poco con Saw El anime de Sword Art Online Como mencionaba antes Y bueno En resumen Están ahí las conciencias Macy adentra ahí Para buscar respuestas Se encuentra con Elysia Elysia Que es una de estas Flame Chasers Le dice que Busque lo que serían La Los Los Signets A través De Los Signets De cada uno De los Sims Que están ahí Que serían las simulaciones Intuyo yo De esas Memorias pasadas De los Antiguos Flame Chasers Cuando estaban vivos Y demás Y bueno Que serían como una copia de ellos Con las memorias Y de ellos Tiene que averiguar Lo que serían Información Y encontrar Los Los Diferentes Signets Que le van a ir dando A lo largo De que va Avanzando Durante todo El dominio Vamos a decirle Mei O simulación Y después De eso Lo que sucede Es que Mei Se encuentra Con diferentes De ellos Aprende un poquito Más de cosas Sube personajes Según me he enterado Porque era bastante Para subir de niveles Y farmear Ese Modo historia Y bueno Cuestión que Una de las más Importantes Que es con la que Se encuentra Casi al final Es la Al Mobius Que bueno Ahí cuenta un poquito La historia de Mobius Y demás No me voy a adentrar Tanto Pero Cuestión que es como La más peligrosa Que su plan era salir De De todo lo que sería El Elysian Grimm A través del cuerpo De Mei Con un experimento Y demás Y nos entrenamos Otras cosillas Y bueno Ya me alargué demasiado Con la introducción Lo siento Pero era para que tengan Un poquito en contexto De las cosas que sé Y de las que me pueden Faltar por saber Y ustedes me puedan comentar Todo lo que crean necesario Comentar Así que nada Hecha esa introducción Muchas gracias por sus comentarios Explicativos de aquí en adelante Se agradecen un montón Y vamos a darle con la reacción Que nos atañe El día de hoy De nuevo Mucha introducción Disculpen De antemano Gracias por su paciencia Y vamos a darle Y vamos a darle Al capítulo de hoy Capítulo 25 Subespañol EX Preludio Vamos a darle Ah Y la lista de reproducción De Gintachi Como siempre está en la descripción Para que puedan Entrar ahí Suscribirse a su canal Y ver Honka y subtitulado Días atrás Con unos pocos giros De su muñeca Hilos de Soulium Salieron de las mangas Del hombre rubio Usó estas cuerdas Para manipular una marioneta De la misma manera Que manipulaba Las marionetas blindadas Esperen Y empezamos con cosas Que por ahí No termino de hilar O que no debería De saber todavía Pero que voy a terminar Hilarlo más adelante Hilos de Soulium ¿A qué se refiere Hilos de Soulium? No sé qué es Específicamente Pero después dice Usó estas cuerdas Para manipular Una marioneta De la misma manera Que manipulaba Las marionetas blindadas Tiene algo que ver Con las marionetas Del capítulo anterior Y con marionetas blindadas Quizás se refiere A los robots Que veíamos En los gameplays Cuando me Cuando los personajes Combatían en vez De con las marionetas Per se Con esos robots Que parecían Hilados por marionetas Hilados como marionetas O estoy especulando Demasiado No sé Sigamos viendo Que ya He hablado demasiado En la introducción Y voy a tener que Seguir haciéndolo Al parecer Inyectó sus neuronas Electrónicas En la marioneta Como si fuera Un virus Troyano Y observó Con calma Desde la distancia Al Hersher Ojo El décimo Hersher El Hersher de la dominación Una colección De mil mentes Conectadas a una Y no terminé de leer Una miriada De frágiles marionetas Me está diciendo Que No Igual estoy especulando O si Otto estaba controlando En parte A la Hersher Como por algún tipo De virus O algo así Sigamos viendo Como alguien Que también Tenía una mente Trastornada Le encontró Una víctima perfecta Observó Como provocó Un Hersher Tras otro Ya que casi Fue destruido Por Antientropi Por su Enfrentamiento Entre Bueno Kiana Y la otra mitad De Sirin Estaba seguro Las conocía Pero no estaba Interesado En sus historias De crecimiento Antes que nadie Necesitaba Arrebatar El núcleo Hersher Capaz de crear Espacios unidos Y se le presentó La oportunidad Perfecta Cuando el décimo Hersher estaba Luchando Contra K-423 No había forma De que se dieran Cuenta de la rata Entre su ejército De marionetas Así en el mismo Momento en el que Recién nacida Flameshion Hersher Blandió La espada De la convicción Puso sus manos En el núcleo Del décimo Hersher Toda guerra Se basa en el engaño Por lo cual No tuvo vergüenza De eso Ahí digo lo que iba a decir Antes de que se cortara La conexión Del núcleo Con el espacio Imaginario Examinó rápidamente Este poder espacial Que no pertenecía A la Hersher Del vacío Y entonces Fue arrastrado A un vacío blanco Por una fuerza Intangible No se lo esperaba Pero tampoco Tenía miedo Hace 17 años Había visitado Este lugar Y en ese entonces No se había adaptado A ningún otro patrón De pensamiento Que no fuera humano Recordó Que se le ocurrió Apresuradamente Una pregunta Antes de que la pregunta Un golpe de información Un golpe de información Y continuemos No era una condición previa Ni una verdad 17 años después Ahora había captado Los datos Invaluables Del proyecto Baluka Sabía que Esta existencia Que habitaba En el vacío Tenía Más conocimiento Que cualquier humano El conocimiento El conocimiento Es por supuesto Una fuente De poder Pero el conocimiento En sí mismo Todavía no es poder Una garrapata Parece tan pequeña Como una hormiga Pero a diferencia De una hormiga Transporta numerosos virus Y puede hacer Que un humano Al ser El ser Que se sienta En la parte superior De la cadena alimenticia Sufra de fiebre Hemorragia Dios mío Estoy tonto Para leer el día de hoy Y ruegue Por una muerte rápida En parte Como lo que está haciendo Otto Entonces En su segundo encuentro Podía afrontar A esa existencia Con calma 17 años ¿Verdad? ¿Verdad? Ah Yo tengo una manera Con la razón De una manera Imagina En la forma La voluntad Del junca Tiene que No te No te No te No te No te Hice El 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 Con Los No te No se No te 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 ¿Verdad? No se puede pasar en el mar de la noche. Por supuesto, en cualquier parte, es suficiente que se puede hacer un saludo de la esposa de Apocalipsa. De acuerdo. Es lo que es lo que se hace que este es la esposa de Apocalipsa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene que ser especial. ¿Acaso Elizabeth no es lindo? ¿Acaso? No es que no puedo culpar a los demás. La gente ahora me llama por un nombre exótico. Del lejano oriente. No es que esté conectada remotamente con el lejano oriente. Todo empezó hace 5 años. Perdón. Aquí es el 11504. ¿Es el研究長 de 1717? ¿Es el研究長 de 1717? Bueno, yo soy el director. Pero... ¿Tienes que... Oto que le dije a Bianca? ¿Sí? Sí. ¿Puedo llamar a Nagamitsu? Ah... Oh... En el año 1504... Un herrero del lejano oriente montó un taller en Shigsaw. Después, ese taller se convirtió en un instituto de diseño y luego en un laboratorio. El nombre Nagamitsu se rehusó a morir y quedó vinculado como su legado. Es decir, el taller del Nagamitsu original ha visto a 17 maestros o directores diferentes hasta la fecha. Ok. Y de ninguna manera el nombre está asociado con Elizabeth McSmith. Por supuesto, podría haberlo aclarado, pero... No quise tomarle la molestia. Entonces respondí así, diciendo que sí era ella. O sea, que sí, ¿podría llamarlo así? ¿No pasa nada? Sí. ¡Nagamitsu! Sí. Tal vez la gente la encontraba interesante. Tal vez Elizabeth McSmith suenaba como un trabalenguas. Bueno, un poquito. O tal vez era demasiado complicado, ya que había seis Smith y tres Elizabeth en el cuartel general. Bueno, también tiene sentido que le llame de otra forma. No importa, a partir de ese día mi nuevo nombre es Nagamitsu. Pero ese no es el punto. Al menos entonces mi atención no estaba en el nombre. ¿Demasiadas cosillas nuevas estamos viendo de golpe? Sí. 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 A menos que hubiera un agujero negro en su corazón o bajo su ombligo, tuve que admitir lo imposible. Un espacio enorme y estable estaba de alguna manera plegado dentro de su cuerpo. Desde ese día, esa apasionada chica se convirtió en una frecuente visita al laboratorio. Se preocupaba más por su radiación interna de neutrinos que por sus medidas corporales. Con el paso del tiempo, escuché de ello un montón de historias extrañas sobre otro mundo. Shakespeare, el pirata que pilotaba submarinos, Toreau, el fundador de la República de los Aborígenes Sudamericanos, Watt, el ingeniero de la interfaz cerebro-computador, y fui testigo de cómo su ardiente pasión se volvía más profunda, más intensa, pero también más reservada a medida que crecía. Para los novatos de Shigsaw, era imposible imaginar que la silenciosa y tranquila Valkyria Durandal tuviera un corazón que ardía más que el fuego. Oh. Tremendo cambio. Física y de personalidad. Tremendo cambio. Física y de personalidad. Física y de personalidad. Tú, la verdaderamente única. Bianca, Durandal, Ata y Hina. Sé que suena absurdo decir esto desde mi punto de vista, pero deseo seguir apoyándote hasta el día en que tu sueño sea la realidad, hasta el día en que encuentres un nuevo sueño. Supongo que, a diferencia de las Valkyrias, soy esencialmente una mala persona. Y terminó. Y terminó. Y nada, espero sus comentarios para ayudarme a continuar con la trama si es necesario. Muy interesante lo que acabamos de ver respecto a Otto moviendo hilos fuera de cámaras con todo lo que vimos anteriormente. Este flashback del pasado con historias de Durandal y demás. Y bueno, cosas que iremos viendo más adelante en futuros capítulos, así que los invito a suscribirse y demás para no perderse cosas que vengan a futuro. Agradecido. Estén con sus comentarios explicativos en tanto no tengan spoilers, como siempre digo. Y nada, únanse al Discord en la descripción para hablar de Honkai, Genshin Impact, Konosuwa Fantastic Days y demás cosas que trae el canal. Invitados quedan, gente. Nos vemos en próximos videos. Chao y chao.